Faltaba poco y se traían un punto importantísimo de Claypole que está animando el torneo, ¿no? Sí, sí, la verdad hicimos un partido muy inteligente, ¿no? Tuvimos situaciones para convertir y se nos capó al final por un error, pero bueno, a esos detalles se paga a buscar. Bueno, o sea, si le da todo lo malo, negativo del resultado y de una campaña que viene con altibajos, lo importante es que hay varios equipos que están ahí con ustedes, ¿no? ¿Eso los alienta que si ganan a Chupanqui salen del fondo? Sí, sí, sabemos que si ganamos, sumamos a tres, desprendemos rápido porque estamos todos juntos ahí abajo. ¿La cancha grande fue en contra o jugó para ustedes? No, no, a nosotros la verdad que nos ayuda porque tenemos buen pie, tenemos mucha dinámica en la mitad de cancha para adelante y nos ayuda bastante. ¿Cómo se le juega a Chupanqui? Y corriendo, metiendo y jugando, como siempre, como venimos haciendo. ¿Son equipos difíciles? Sí, la verdad que sí, son difíciles, eso también con detalles se gana en esos partidos y se pierde, hay que estar atento. Sí, bueno, ustedes han demostrado que pueden ganar a cualquiera, a veces los resultados no se dan, pero esto está ya en una parte fundamental del torneo. Sí, sí, la verdad tenemos que estar concentrados y tratar de dar lo mejor, ¿no? Para poder sacar un buen resultado y ganar. ¿Qué le está faltando el gol? Sí, nos faltaría estar más fino en la definición. Ayer, si bien estuvimos ahí para convertir goles, no tuvimos la suerte de empujar. Falta tranquilidad. Sí, sí, paciencia, digamos. ¿Con un par de resultados buenos la tranquilidad vuelve? Estamos tranquilos nosotros. ¿Sí? Sí, sí. Ah, bueno. Trabajando, con trabajo se saca adelante.